También vas a tener una forma continua de cómo seguir. Si vienes de aquí del puerto, o sea, vas saliendo al puerto y quieres ir a Tijuana, pues también vas a tener una forma continua de seguir. Y también, si vienes aquí de Tijuana y vas al Valle de Guadalupe, subes continuo y contenidas continuo aquí también. Así mismo, si vienes de Ensenada y vas a subir hacia el puerto, vas a pasar por aquí por abajo y vas a subir al puerto. Este puente vamos a tener que retirarlo completamente, el existente y hacer un puente de cuatro carriles ahora. De alguna forma vamos a inventar físicamente cómo vamos a ir haciendo las etapas.